hola hola buenas tardes hoy es aquí estamos a día jueves ya hoy y bueno yo ahorita ya son las 3.35 de la tarde bueno ahora me había pasado aquí tranquila este bueno la mañana me fui a caminar después de caminar bueno caminé poquito porque se puso la mañana bien bonita un rato así que me salí a caminar un rato yo creo que caminé como unos 45 minutos pero este no me las pude llevar porque no tenía pila la estaba muerta ni por completo mi teléfono así que este no hice nada ya luego bueno regresé me puse a desayunar me hice unos pancakes y unos huevitos revueltos y unas aceites y este con un café fue lo que desayuno en la mañana no he comido pero bueno no tengo hambre ahorita pero ahorita voy a ponerme aquí a arreglar este unos filetes de pescado con unos vegetales que ya tengo bueno tengo ya descongelando todo y ya bueno ponerme a hacerlos porque alex y yo le van a llegar con hambre de seguro y pero este aquí me he pasado mirando películas tranquila a gusto y bueno que les cuento bueno estoy súper contenta 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 porque ya bueno y yo ya está en su segunda semana ya esté bueno mañana ya es viernes en su escuela nueva y genial él me llama contento todo o sea desde que empezó allá me manda mensajes no recuerda qué horas yo creo que es cuando tiene la clase de español bueno ese no sé si les conté él agarró una clase en español o sea de español entonces a mí sí me hace genial bueno para que aprenda y ojalá que sí bueno él dice que está aprendiendo y me llamo no me está llamando durante ese ese ratito no más un ratito no tampoco no todo el rato y donde me dice que está aprendiendo español y nada menos bueno hace un hace unos días yo creo como dos dos días atrás yo creo me sentí bien a gusto pero feliz porque bueno llegó jordi y detrás de él luego llegó este alexis así que bueno él fue el que salió a recogerlo y esté bueno pues yo contenta porque a gente me bueno mil disculpas se interrumpió porque vi llegó mi vecina pero bueno este llegó jordi y luego detrás de él llegó alexis así que jordi luego dice sabes que yo voy por alexis le dije ah ok mijo entonces él salió pero ya luego pensé bueno voy a ir detrás de él por si alexis no se quiere bajar bueno mirándome a mí ya se baja porque muchas veces alexis se pone como que sus moñitos y no se quiere bajar pues la cosa que este se fue jordi ya luego yo de ratito salí y jordi no se dio cuenta que yo iba atrás de él él llegó ahí con el baz ya le dice la señora dice oh dice cómo te ha ido en la escuela dice oh dice me encanta estoy bien contenta si es una escuela me gusta dice me divierto mucho dice está bien dice aparte bueno estoy junto con alexis pero lo decía con un asunto entusiasmo que yo lo escuché dije que bueno estoy me sentí genial aparte también bueno tenía muchísimo tiempo yo puedo decir años que yo no escuchaba a jordi cantar bueno ahora se la pasa cante y cante cada rato lo digo este afuera o sea digo ahí en su cuarto cantando y cantando y bueno ya vieron en el video anterior les puse un pedacito ahí cuando él está bañando si está cantando y bueno él antes no lo hacía ahora está en su recámara está en el baño es donde este él está canticante incluso en la noche cuando ya se va a dormir yo soy mi cuarto ya que vamos a dormir bueno yo lo oigo como su cuarto bueno está al lado del mío nada más divide lo que son los clóset mi closet y el clóset aquí de la del pasillo bueno sólo será entre medias que está dentro de la puerta y al final la puerta ese entonces yo la no estoy acostada yo lo oigo que canta y canta se queda dormido y se ve contento llega con mucho entusiasmo llega ya muy diferente ya no está de contestón está ya de buen humor ya le digo jordi mi hijo más esto y ahí se levantó que ok está bien pero amablemente entonces me siento genial porque él está luchando yo lo sé él está por todo su parte por ser buen niño y bueno él lo es lo es pero si le estaban haciendo mal mal a los amiguitos que tenía tenía unos que si a mí no me gustaban porque así se mira son muy rebeldes así que bueno como quiera este pues yo me siento muy contenta por esa parte no dejen llegar jordi aún no viene así que voy muy fuera a esperarlo porque normalmente llega jordi y luego llega el éxito es ahorita no sé vamos a ver quién llega primero pero ya es hora que llega el éxito voy a poner toda mi suerte porque creo que está haciendo frío afuera bueno ya llegó el éxito ya llegó el éxito ya llegó el éxito este no trata de llegar el éxito ya uff ay no está bien frío afuera está frillísimo ay no no aguanté y luego se traigo riego chanclitas riego chanclitas y me acabo de bañar no 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 está horrible afuera ah lo bueno que yo ahorita dice que no dice que lo espera digo ay qué bueno ah se espera bueno según oí las noticias se espera este temperaturas muy bajas aquí en california ah se esperan tormentas en fin y bueno ni modo pero si está bien frillísimo exageradamente frío uff se me congelaron mis pies pero bueno lo bueno que llegó Jordi y él estaba esperándolo afuera dice que él ya estaba ahí ya me dijo que no que me tiera que lo esperaba entonces es lo que les digo todos los cambios en él también otra cosa es que él con su temperamento ese cuando estaba en la escuela ya también ya estaba recalando contra Alexis cualquier cosita él luego explotaba contra Alexis le pegaba o sea cosas así y todo eso también ya cambió también con Alexis incluso ahorita él siempre lo espera ah se la pasan juntos en su cuarto se lo lleva para su cuarto están juntos ahí en su cama sentados mirando películas caricaturas ah antier creo que fue antier también se lo llevó para afuera al patio a jugar pelotas se van jugando los dos yo creo como una hora jugando juego con Alexis feliz de la vida y es que para Alexis es como que Jordi es su ídolo es lo es para todo para él porque Alexis cualquier cosa que le pasa él luego va con él ah ocupa ayuda con su televisión luego va por Jordi quiere ah cualquier cosa que él quiera él luego va y este da con Jordi entonces es como que para él es su hermano mayor aun que las cosas son al revés Jordi es el bebé Alexis el mayor bueno es como que para Alexis Jordi es su hermano mayor y no sé eso se me hace punto que él ya cambió con Alexis también lo abraza y ya él lo trae este contento los dos entonces me gusta Alexis le encanta a él le encanta que lo abracen ah y Alexis no es nada Alexis no es peleonero no es obviamente es muy trabajador muy trabajador hace cada travesura ah por ejemplo los fines de semana sábados domingos ah cuando él se levanta que yo oigo que ya se salió de su cuarto yo tengo que levantarme porque él se viene para acá me avienta todos cogen me los tira al piso ah todo lo que él mira mi plantita por ejemplo esa que está en la mesita esa verde dos veces ya me la tiró al piso ah todo todo lo que él va mirando él va tirando es como que él quiere hacer un desmadre hace cuenta que pasó un tornado así es cuando sí dejo yo a Alexis solo aquí entonces este en ese aspecto bueno es muy trabajador mi hijo pero mi hijo es bueno todas las personas que tengan un niño como Alexis me van a dar la razón ellos son muy cariñosos son muy amorosos son muy acumedidos porque a ellos les gusta mucho ayudar a Alexis le encanta atender su cama toda chueca verdad pero él le encanta atender su cama ah cuando yo estoy doblando ropa él se arrima a ayudarme a doblar ropa también y lo dejo yo dejo que haga así ya aunque ya cuando él se va ya arreglo yo todo bien pero yo lo dejo creer que él está haciéndolo bien porque eso es lo que lo que o sea es lo que yo quiero que él vaya aprendiendo acomode no le hacen pero sí y bueno miren mi plantita creo que se les ha mostrado bueno me siento a gusto porque ahí va se echa el agua no tiene pero ahí va mi plantita entonces ahora está dilatando están las tres cincuenta y uno ya no ha llegado lo malo que Jordi está afuera todo si le que se meta ya ahorita este cuando llegue bueno salve porque está muy frío como para que esté Jordi afuera pero bueno Jordi no está fulento como yo pero si está frío está haciendo aire también entonces el aire bueno obviamente hace que se ponga más frío bueno mis chanclitas odio que hagan ese ruido pero bueno y este bueno lo que voy a hacer ahorita mientras llega Alexis voy a ponerme a arreglar los a que fue mi teléfono voy a ponerme a a arreglar los filetitos este para que bueno van a ser las cuatro ya así cenamos temprano bueno es comer y cenar porque ya para la hora que es bueno ya ya este ah todavía tengo un pelo mojado saben que ya que salí con el aire se me alborotó muy feo miren como se me puso mi cabello bueno ni modo todavía está mi pelo mojado por sentir más frío todavía hasta que salí ajá ya sabe por qué no llegar Alexis pues si le llores que que se meta porque está frío miren mi pelotita viene para acá que está crece y crece que está crece y crece ok Frank Jordi uy está bien frío no sé cuánto esté pero se siente luego luego creo parece que llegó Alexis creo parece que escuché ruido no sé qué le estaba diciendo mil disculpas mil disculpas mil disculpas pero si voy a cuándose la temperatura porque se siente horrible déjame ver y me gusta ponerme las chanclitas esas que me mandó este mi amiga de Suecia pero yo lo que voy a hacer ahorita porque ay no no seguro como unas ardillitas ah ahí está mejor y las traía pues pero me las quité no sé por qué iba a salir por Alexis y me puse otras chanclitas no yo creo que no ha venido Alexis oí ruido pero pero no no ha venido Alexis Rosila y Jordi bueno ahí viene Jordi ya creo que ahí viene front door mejor esperalo acá adentro hijo ya que llegue sales que está muy frío pero no tienes frío hijo ah ah hijo salúdales no se ha saludado el carro parqueado aquí ah el carro parqueado aquí ese carro es de frente no de allá yo creo oh oh es de aquí oh es de aquí they got room in the garage in the front oh sabes que a la muerte está esperando a que llegue el señor ya porque el señor se mete su carro al garage y después se mete ya no saludaste por darle limitote por darle limitote no saludo es que dice que está un carro se parqueó aquí afuera pero es de la vecina del otro lado y este pero yo creo que va a salir o yo creo que está esperando que llegue el hermano porque el hermano parquea su carro adentro y ya enseguida de que mete el carro él cierran la puerta del garage y ya se mete ya en el parquedero entonces yo creo que es lo que está haciendo quizá no ha llegado el hermano no sé pero bueno voy a ahora sí voy a ponerme a a este ¿cómo se dice? a arreglar el este del pescadito porque ah les voy a llegar con mucha hambre con mucha mucha hambre lo bueno que como quiera pronto está muy rápido entonces está bien ah ya bueno pues aquí andamos haciendo ya la escenita le digo cena porque ya son las son las 4 4 y media ya así que y otra como para las 5 vamos a estar comiendo primeramente yo y bueno yo lo que hice ahora voy a creo que les dije unos filetitos de unos filetitos de pescado con vegetales bueno aquí está ya uno listo otro uno de estos también hice dos para cada quien en caso de que bueno quieran más de uno hice dos para cada quien y acá hubo una sopita de arroz que nos vamos para acompañar así que bueno esa es nuestra cena de hoy y este y ahorita Alexis bueno ya llegó mi gordo llegó ya tardecito pero bueno están ya en su cuarto están creo que Alex está en su recámara y Jordi en su recámara así que bueno está bueno es como de un cafecito pero no fui a la tienda no traje leche y no hay ahorita así que tengo y ahorita con el frío no creo que salga pero mañana es viernes así que tengo que salir mañana porque si no bueno no no te la para el fin de semana entonces hay que salir y y y bien aquí está que bien rico así me encanta a mí así y nada más le al pescadito mmm ya delicioso ya nada más es lo que lo único que le eche al al filete le eche al sazonador para todo uso le puse ajo le puse de este a pimienta sal y paprika fue lo que le puse me encanta el sabor que agarra así que bueno no sé lo que estamos haciendo ahorita y y y y y y este bueno mi gordo quería comer fuera pero como le dije que debe ser comento ya se quedó tranquilo y igual bueno también hay que sacar la basura porque ah bueno mañana es viernes ya le dije yo hay que sacar la basura pero le dije que se esperara porque quiero que saque todo lo de la cocina bueno ya ya terminé porque me faltaba como los de estos filetes de pescado ven vienen en paquete pero vienen individuales entonces quería sacar todo eso porque como es un pescado no me gusta el olor que queda aquí no huele mucho como que era eso pero igual no quiero que quede aquí adentro entonces me quiero que esperara pero bueno entonces voy a decirle que ya para que lo lleve de una vez hola 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 jordi jordi vente hijo bueno pues aquí está mi alexito ya listo para desayunar listo para cenar bueno así quedó nuestra comidita de obra hola 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 amén 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 aquí tranquilos y pues este platicamos el rato bueno pues ahora sí ya ya me puse a recoger ya recogí todo aquí ya más estábamos a poner malabra aquí los trastes y listo para terminar que es jordy fosa jordy jordy va a sacar la basura para que se olvide que una bolsa jordy saca toda esa basura y hay más y esa bolsa también y hay más todo eso hasta afuera ya cuando se oye la tracatera es porque ya está haciendo todo el tiradero y es que lo que pasa que él por buscar una cosa bueno obviamente así debe ser pero quiere buscar una cosa y saca todo y aviente y avienta hasta que encuentra lo que anda buscando y llega al que de allá ya está recogiendo ahorita bueno hola le buenos días bueno estamos aquí ya ahorita a estamos a viernes y son las siete dos de la mañana ya bueno jordy se acaba de ir apenitas ahorita hace como yo creo que como unos tres minutos yo creo amanece bien frío ahora como tres minutos hace como unos tres algo por ahí que se fue a ver si alcanza a ganar al vas bueno normalmente el subas llega a las siete y cinco pero me dice que hubo un día que llegó a las siete así que le tocó correr un ratito unos pasos nomás dice vamos a apresurarse y este y la hizo y hasta ahorita bueno a la segunda semana ya es en su escuela y a hasta ahorita no perderlo así que bueno pero bueno siempre va a haber esa primera vez pero esperemos que no sea hoy pero de ser así bueno tendría que llevarlo pero está bien porque bueno el vas de alexis llega a las siete quince por él y ya es ahora bueno puedo dejarme ir a llevar a jordy y alcanza tiempo porque entrarán entran a las ocho así que está bien pero él ya se acaba de ir ahorita que alexis bueno voto va a cambiarlo el sol ya está afuera está padre y aquí bueno me gusta cuando pega el sol aquí en la cocina no sé me gusta que entra el sol me encanta me encanta alexis está dormido todavía y a pero se va a llegar a las siete quince así que él un ratito diez minutos él ya está listo así que bueno voy a ponerme a cambiarlo voy a ir a despertarlo todavía porque está bien dormido todavía yo creo porque normalmente él este el baño está juntando agua el baño está en el baño está en el baño está dormido un día mi amor good morning y eso fue alex este jordi mi amor ya se fue tu hermano ya se fue tu hermano ya se fue jordi dale vente este niño saben que ese niño este bueno creo que les conté ese niño se va y está tirando agua bueno aquí está mi alex ya listo diles hola mi amor hola pero es la cara no los quieres ver no ok diles hola hola yo creo que el paso está blanco miren no mucho pero si más o menos Diego tu vas mi amor quiero ir a la tienda bueno hoy es viernes y como viernes que es bueno los viernes me gusta normalmente ir a hacer mis compras para la semana de lo que me haga falta por ejemplo bueno me hace falta tres leche jugo de naranja alexia y a jordi les gusta siempre desayunar con jugo de naranja entonces siempre acostumbro este traer los viernes para sábado y domingo que son cuando desayunan aquí conmigo tienen jugo de naranja así que bueno tengo que traer jugo de naranja ah también quiero traer ah la hace que será la semana pasada ya creo que fue la semana pasada que les hice bueno no sé cómo se llama pero son este yo oigo decir que niños envueltos que quién sabe que no sé cómo se llamen pero bueno igual aquí les dejo la imagen de lo que me refiero y yo les hice a estos niños y bueno les encantaron hice la mitad normal y la otra mitad les agregué el chile jalapeño y salieron deliciosos y ya eso es este bueno fue lo que desayunó Alexis con un huevito a un lado y de eso también bueno deliciosos así que bueno tengo que ir a la tienda afuera está muy frío muy muy frío y ahorita me cambié de blusa porque este la blanca que traía bueno estaba tomando un café y no sé qué manera este se me cayó el café encima lo que pasa que el teléfono timbró cuando timbró el teléfono yo por rápido agarré el teléfono bueno me destanté y me eché el café encima y blanca se imaginan entonces me la tuve que quitar para lavarla para que no se fuera a hacer mancha eso así que bueno terminé poniéndome esta y ya ahorita bueno voy a este voy a pues quiero ir a la tienda quiero ir a traer lo que me hace falta y pues sí vamos a ver bolsas tengo en la troca creo que tengo dos bolas en la troca y saben que tengo tiempo pero bueno no va a ser hoy tampoco no sé cuándo pero tengo tiempo con ganas de probar lamentada a torta cubana no sé por qué me llama mucho la atención y quiero bueno quiero comprar una o para hacer una también una de dos pero no sé yo tengo muchas ganas de probar una torta este cubana a ver qué pero quién sabe quién sabe vamos a ver yo creo que sí tengo bolsas en el carro se siente frío pero no creo no no tanto pero un poquito sí se siente pero bueno vamos a ver qué pero sí siente frío afuera está muy bonito el día hasta el sol afuera pero sí está fresco pero saben que estaba más frío hace rato incluso bueno cuando salí a echar a Alexia y salvás la troca estaba pero hasta sellada quise quise abrirle la puerta no pude estaba sellada de lo frío de hielo que tenía pero ya mire que ya se le quitó así que está bien y este quiero traer bueno no me hace falta mucho porque bueno ahí tengo a ese Jordi para tenerlo contento este tengo que meter también los botes de basura a él le encanta lo que son las quesadillas los tacos de pescado bueno esos son su delirio de él así que bueno yo creo que voy a ir aquí no sé si ir aquí a la Winco o ir a la Walmart yo creo que voy a ir a la Walmart yo creo que voy a ir a la Walmart a ver qué y este es que está bien caliente aquí adentro afuera se siente frío aquí se siente caliente es como que está está raro esto así que bueno saben que ahora ahora que ya hay hora y se va en el bas bueno obviamente ya no agarro mucho mi troca ya no la corro mucho lo cual está bien igual bueno ya esa semana hizo ocho días o sea hoy es viernes el martes que viene el martes que viene va a ser ya quince días que llegas llené el tanque bueno ahorita apenas apenas se anda levantando de la primera rayita está lleno el tanque o sea he salido muy pocas veces y me rinde me rinde mucho la gas gracias a Dios ahora sí ya así que estamos bien gracias a Dios saben que está el día bonito pero yo creo que va a llover porque se está nublando igual estaba escuchando también que esperan dos tormentas fuertes así que bueno ni modo esta gente burra está un carro aquí que estaba aquí que iba a dar vuelta en una flecha para su lado izquierdo y yo justo cuando me voy a dejar ir para darle a mi derecha el otro se sale mejor para venirse para acá por eso pasan accidentes esta gente ahorita por lo pronto este bueno voy a hacer mis compras y como quiera platicamos al rato bueno pues ya fui vine gracias a Dios ya fui a cobrar mi mandado había muchísima gente hoy en la tienda no sé si por ser viernes no sé pero había muchísima gente pero bueno ya traje aquí mi mandado bueno lo que me sea falta pero ahorita bueno es las dos ya de la tarde así que te voy a comer y ya luego me pongo aquí a comer todo en su lugar saben que me gustó esto bueno Jordi sabe que día me dijo que quería hacer un pan de escasina en tacita y bueno también este y me lo traje este aquí salen para diez para diez porciones lo cual se me hizo bien porque el que viene individual para las tazas o sea cada taza bueno vienen cuatro paquetitos y están a creo que a tres y feria creo que a tres y feria está por cuatro así que y este me salió en cinco dólares pero trae para diez entonces me traje este porque aparte aquel Jordi luego se los ha termina entonces bueno aquí hay más para que ya se haga su su pastelito en tacita aparte bueno luego al bordo también le traje sus papas porque traje para hacer unas hamburguesas lo típico que les gusta a ellos traje pasteles unas hamburguesas traje la carne que ya está ya preparada ya no más para para este guisarla o sea para ponerles en el comal y a Jordi le encantan estos a él le fascina esto eso tengo ya años comprándole porque a este niño simplemente le encantan así que bueno traje este pero bueno yo que voy a comer primero bueno traje leche traje el jugo de naranja bueno como les digo a ellos les gusta el jugo de naranja para desayunar bueno traje el jugo de naranja traje aceite alguien me dijo que el aceite de canola era buenísimo bueno yo lo traje traje la crema para mi café bueno este me encanta así que traje este y aparte bueno traje esta también porque tengo una pero ya tengo años con ella y bueno por fin ya se caducó así que traje otra obviamente traje las más baratitas esta me salió en ocho dólares ocho y feria nueve dólares traje eso también esto les traje esto porque a mis hijos les encanta los waffles también que son de los buttermilk porque Jordi ya le dije sabe que día que asara su pan en lo dorada en un sarténcito pues no así que bueno traje también un tostador para que haga su pan igual me salió también en ocho y feria o sea genial traje este que se me antojó el cheesecake eso me encantan a mí así que traje eso traje maicena porque quiero hacer un postrecito que me encanta que mi mamá lo hacía mucho cuando yo estaba cuando no todavía no me casaba y que lleva pasas canela encima genial que por cierto eso está en la en la página principal de mi página de facebook de postrecitos y eso bueno pues ahí está eso entonces quiero hacerla igual bueno me traje de este melón me encanta el melón a mí traje dos jugos de zanahoria no hay verde yo quería traer verdes quería traerme unos cuantos para las mañanas pero no había ni uno son los primeros que sacaban son los verdes pero bueno me traje dos de zanahoria traje lechuga también carne 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 molida bueno quiero hacer unos tacos como tipo taco bel ese taco a mí me encanta entonces traje para hacer aquí en la casa como más a gusto creo yo traje las pasas para el pose que les digo ya luego les mostraré cuando lo haga les voy a mostrar traje el queso para los tacos también que más traje ay se cayó traje miel bueno ya queda poquita traje miel también les traje eso a mis hijos para que le echen a su leche para las mañanas quieran desayunar bueno traje su chocolate traje harina pero traje algo pequeñito porque no quiero tener ahí mucho porque no la uso bastante entonces traje para hacer el pan para hacer el postre que les digo traje azúcar también porque bueno y azúcar uso de la esplenda tengo ya años usando de esa y en paquetitos para especial ya para ya la medida para el café así que bueno no tenía así que traje también uno de azúcar también uno chico porque bueno no uso mucho esa aquí y traje este si me antojó hacerlo como para hacerlo como tipo hot dogs entonces ya arregladito y todo con cebollita y toda la cosa nombre así que bueno y para esos esas para esos a todos bueno traje este panecito traje este para hacerlo ahí así que bueno es el que voy a usar y este pan es el que traje para las hamburguesas traje también estos les encanta a mis hijos burritos congelados traje uno de esos y este también este a mi me encanta este el de la el del paquete moradito es el que me encanta a mi pero bueno este también está bueno así que traje uno de cada uno traje estos que yo los he visto pero nunca los he probado dije bueno pues vamos a calarlo a ver que es de es de elote un tamal de elote no sé que vayas a ver traje tortillas de harina este precocidas me encanta si es de harina traje otros más traje dos de elote y dos de de chile verde de puerco así que vamos a ver que saben me traje una ensalada para mi pero esa ensalada yo no uso el aderezo esa no nada más la pura la pura ensalada y bueno como quiera ya lo traje ok traje también polvo para hornear para mi pan que les digo que quiero hacer traje unos taquitos también y aquí están la carne para las hamburguesas bueno trae cuatro el paquetito me traje uno para hacerlo ya para mis hijos y traje estos que son los que alexi le encantan para el desayuno y para hacer también quiero hacerle yo como que niños envueltos pero en inglés se llama diferente otro no sé pero bueno traje eso y aquí están también para hacerlos y traje chiles jalapeño para echarle también porque ya no tenía saben que me encanta tener siempre chiles jalapeño porque me encanta con todo así que bueno traje ese sazonador para echarle la carne para hacer el taco y traje creo que traje salsa también si traje esa salsa es la que me encanta para los tacos esa salsa deliciosa traje jamón de pavo para los sándwiches de mis hijos no traje pan para ese sándwich porque bueno ahí está uno todavía hasta que no se acabe ese entonces y el chile jalapeño me encanta es el de la costeña el sabor que tiene simplemente genial traje queso también y traje una lata también de frijol pinto bueno a veces quiero de un de un rato para otro quiero algo normalmente estoy cociendo de a poquitos este de lo que me habían dado bueno no queda mucha como quiera pero igual este a veces yo de repente quiero comer algo y de aquí que se cosen entonces bueno traje esa lata por sí pero bueno eso fue todo mi mandado que traje es lo que me hace falta nomás eso ya está bueno ya lo voy a acomodar pero primero voy a comer porque ya me anda de hambre así que bueno pues practicamos al rato como quiera y voy a son las 2.20 ya así que voy a ponerme aquí a descansar un ratito en lo que como tranquila voy a ver televisión y pues pues sí a seguir aquí para esperar a mis hijos porque bueno ya mañana como les digo es sábado así que salen aquí tranquilos y el día se puso precioso precioso está simplemente genial el sol está afuera está bello bello así que pues bueno yo me voy a comer ahora sí gracias 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 señor Por amarme, por quererme tanto, gracias, gracias Señor, por escucharme cuando te hablo. Gracias, Señor, por ser tú mi confidente, por ser tú el que está presente dentro de mi corazón. Gracias, Señor, por ser tú mi amigo fiel, el que cuida de mi ser, el que guía mi proceder. Gracias, Señor, por todo lo que tú me has dado. Gracias por demostrarme cuánto me has amado. Gracias por darme la fuerza para seguir adelante. Gracias por siempre, siempre cuidarme. Gracias, gracias, Señor, por perdonarme cuando te ofendo. Gracias, gracias. Bueno, pues ya, ya acomodé todo en su lugar. Este, ya comí. Ya me hice un ratito. Bueno, ya hice todo. Ya ahorita son las 3.33 ya. Un ratito más y ya llega Alexis y Jordi, así que bueno. Ya a gusto, a gusto, a gusto, a gusto. También quería. Quería hacer salir para acá, para afuera. Y si está fresquito. Si está fresquito. Este, me hace falta limpiar mucho, mucho, mucho. Como ven, todo ahí. Bueno, está lleno todo de zacate. Pero está bien porque ya por el tiempo es bonito. Tengo mucho trabajo que hacer, así. Mucho lugar para usar muchas cosas en que detenerme. Entonces está bien. Uy, está frío. Está frío. Barrer todo. Bueno, no es falta barrer todo, todo. Porque se mira ya muy, como muy abandonado aquí. Entonces eso es lo que voy a hacer. Uy, el orégano se puso bien bonito. Uy, guau. Miren el orégano. Se puso bien bonito. Súper bonito. Y ya están retoñando mis arbolitos también. Qué bueno. Miren. Ya está echando florecita. Este es de este nectarín. Ahí vienen los botoncitos. Este arbolito no quiere salir de nada. Bueno, compré el fertilizante, primeramente Dios. Y aquí también ya está retoñando el granado. Así que, qué padre, qué padre. Uy, pero está frío. Está muy frío. Mucho, muy frío. Que se mire mi casa abandonada acá. Es que yo en el frío no salgo para afuera. Para nada. Para nada, para nada. Ahí van los limoncitos. Muy pronto va a haber limones otra vez. Y esas llantas, creo que ya les había comentado. Esas las quiero, bueno, quiero hacer. Quiero arreglarlas. Pintarlas y todo. Y ponerlas acá en mi jardín. Para poner este. Unas plantitas ahí adentro. Por ejemplo, el orégano, hierbabuena. Todo eso. Ponerlos ahí adentro. Oh, Dios. Qué frío. Qué frío. Sí está frío afuera. Muy, muy frío. Creo que, bueno, no está muy frío. Pero yo siento, estamos en los cuarentas, creo. Pero yo soy muy friolenta. Exageradamente friolenta. Pero bueno. Yo ahorita, ¿qué horas son? Dijimos ya. Uf, ya casi llega el exillol. Ok. Yo tengo que hacer una llamada. Así que. Yo no lo voy a tener que dejar. Yo no lo voy a tener que dejar. Yo no lo voy a tener que dejar.